¡Ay! Por fin he conseguido el ascenso. Ahora me traslado al despacho nuevo y a las 12 mi jefe me presenta ante el director general. ¿Dónde estará el carro que utilizamos para transportar objetos pesados? ¿En la otra punta del edificio? Está muy lejos. Si voy a buscarlo perderé mucho tiempo. ¡Lo eres sin carro! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Las 11 y media! A este ritmo no termino a tiempo para la presentación de las 12. Si cargo dos cajas a la vez, tardo la mitad de tiempo. No pesan tanto. ¡Alma! ¿Qué le habrá pasado? ¡Ah! ¡El traslado del armario al otro departamento! Le dije que lo tenía que trasladar, pero no cómo hacerlo. Tenía que haberle dicho que utilizase las ayudas mecánicas que tenemos para mover muebles pesados. Si le hubiese dado bien las instrucciones, esto no hubiera pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ándale! ¡Adiós! No deberían trabajar de esta manera. Necesitamos auriculares, manos libres y tenemos que recordarles que corrijan la postura cuando estén mal sentados. Pasan demasiado tiempo seguidos sentados. Deberían alternar el trabajo con el ordenador con otras tareas que requieran estar de pie o caminar, o bien hacer pequeñas pausas para aliviar la tensión muscular.